Me siento satisfecha, inmensamente alegre de estar en esta, mi tierra querida, en la tierra que me vio nacer y sentirme con tanto cariño y tanto apoyo del pueblo lojano. Me siento fortalecida por ese afecto, fortalecida por esa confianza en esta coterránea que por las circunstancias de la vida se fue hace 30 años a vivir en Quito y que está dedicada a la Administración de Justicia. ¿Usted se enteró de las reacciones de cariño, de afecto que se dieron en el momento en que se conoció su designación? Sí, me enteré inmediatamente, me sentí muy emocionada, muy conmovida, muy agradecida con mi pueblo, con mi patria chica, con mi querida Loja, con la tierra que me vio nacer. Como mujer y como lojana, ¿qué compromete al país considerando que del foro lojano, profesionales como usted han ocupado este alto sitial? Bueno, primero tengo un compromiso conmigo misma como mujer, como ciudadana de este país, como profesional del derecho y luego obviamente un compromiso con la gente que espera de mí, un compromiso de continuar en la línea que lo he venido haciendo, de seguir en la línea de conseguir una Administración de Justicia independiente, oportuna, eficaz. Un trabajo, tomando en cuenta que hay que reestructurar no solo la imagen de una Administración de Justicia en el país. No creo que estoy reestructurando la función judicial, es una función que está integrada por jueces y juezas comprometidos, capacitados y honestos. Estoy continuando en ese trabajo.